Yo luego tengo otra, pero no es una maldad, es una realidad. A ver, no, que tengo una pequeña maldad. Pero en la sangre. No, eso sí, esa la llevo conmigo. Por eso. Rocha no ha podido venir, presidente de la federación, pero el gobierno no ha puesto una comisión gestora con el nombre del bosque en la cabeza. ¿No está tampoco? No, ahí hay tomate también, ¿eh? Digamos que ha habido más pelea en las posiciones del palco que en las posiciones del terreno de juego. A ver quién ocupaba el sitio al lado de su majestad, la reina doña Leticia. Yo le digo más por estar que por ocupar un sitio. Si tú has puesto una comisión dentro de la federación que la ha puesto el propio gobierno, la primera competición, que es la copa de la reina, ¿por qué no están? ¿Por qué no está del bosque y que entregue la copa? Yo te puedo contar que ha habido ahí conflicto entre federación y gobierno por esa comisión, por la presencia de esa comisión en el palco. La federación no quería que hubiera nadie de la comisión. El conflicto, ¿sabes cuál es? Te lo voy a decir yo, Sonia. Que esa comisión no sirve para nada. Porque el presidente de la Real Federación Española de Fútbol le guste al gobierno o no le gusta al gobierno, está por encima de esa comisión que ha querido montar. Porque está electo y elegido por el fútbol. Yo te digo una cosa, como es el...